Sí, tenemos una lluvia de más de 90 milímetros durante la noche con un óptico de inestabilidad durante toda la mañana actualmente hay una lluvia también un poco intensa durante la mañana así que estamos recorriendo para ver en funcionamiento las situaciones de bombeo que están trabajando con normalidad y bueno, preparándonos, están ya constituidos en operaciones desde muy temprana hora de la mañana informando a la población, no sin curar si no es imprescindible tratar de mantener limpio los desagües, la basura no sacarla lo posible, hoy es un día de residuos secos así que bien pueden esperar un rato más y bueno, están atentas las informaciones que tengamos del gobierno de la ciudad y bueno, están atentas las informaciones que tengamos del gobierno de la ciudad y bueno, están atentas las informaciones que tengamos del gobierno de la ciudad y bueno, están atentas las informaciones que tengamos del gobierno de la ciudad